Pregunta 47. De acuerdo con las normas de puntuación, una de las funciones de los dos puntos consiste en la anticipación. A partir de lo mencionado, elija la alternativa que presenta el empleo correcto de ese signo. 1. El mes pasado leí dos libros, uno de José Martí y otro de Isabel Allende. 2. Dos son los criterios en la selección del personal, empatía e inteligencia. 3. Los libros más vendidos por Amazon fueron de Obama y de Owens. 4. El taller de teatro para niños fue patrocinado por la Municipalidad de Lima. En este caso, los dos primeros enunciados, el mes pasado leí dos libros, uno de José Martí y otro de Isabel Allende, y dos son los criterios de selección del personal, empatía e inteligencia, presentan no su adecuado a los dos puntos, pues preceden a una enumeración de carácter explicativo. Las otras dos presentan un no su inadecuado por transgredir la sintaxis o oracional.